¡Merechi! ¡Denle la vuelta! ¿No le han dado la vuelta? Sí, hombre, no le han dado la vuelta. ¡Le doy vuelta! Vale, tú no lo van a decir. No, 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 no. ¡La vuelta! ¡Era no sería racismo! ¡Ok! ¡Apues calma y toque el plazo! ¡Ahí está! ¡Va a salir del compromiso rápido! ¡Va! ¡Mire! ¡A la Fabiola! ¡Ok! ¡Nemano, voy a hablar! ¡Ven! ¡Ey! ¡No está aquí! ¡No! ¡Ven a venir por aquí! ¡Ella no vino! ¡Va con el brazo estirado! ¡Tengo que grabar! ¡Tengo que grabar! ¡Cuidado! ¡Salvo! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Ahí van a estar todos! ¡Ahí está! ¿Está viendo arriba? ¡Ahí está! ¡Ahí está, lo voy viendo! ¡Jajajaja! ¡No decía nada! ¡Y ahí va el hermano Fabio! ¡Y ahí está! ¡Va! 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 ¡No, no, no!